Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. La siguiente cosa, es que tú no seas el grupo de discos, ya que siempre por ahí vas a estar informado de todas las noticias y no debes saber Roblox. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente sería en un vídeo secundario al respecto sobre el tema de algo que ha salido justamente ahora, y seguramente muchas personas no se deben haber integrado sobre esto. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre este tema, te quería decir que justamente hay postulaciones abiertas en Epic Studio, así que si te quieres postular justamente, puedes ir justamente ahorita mismo a mi grupo de Discord, y ya sé que he dicho demasiado justamente, y todas las pagas de estos puestos son con Robux. Hay puestos para Roblox Studio y puestos para personas que no saben nada sobre Roblox Studio, así que si quieres postularte, puedes ir justamente ahí, ahí mismo en el canal de Epic Studio de Desempleo, vas a tener justamente la información de cada puesto y cuál es la paga por cada puesto. En este caso, ahora sí, empecemos a hablar sobre el tema de este vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería, bueno, en este juego muy similar Evade y Lucky Vlogs, y si quieren jugarlo, pues va a estar en la descripción del vídeo, ya que justamente siempre dejo los links de los juegos antes que alguien me dé en los comentarios, oye, ¿dónde está el link de los juegos? Ya que ya me ha pasado varias veces. Pero bueno, en este caso justamente vamos a hablar sobre un tema que ya había hablado aquí en el canal hace un tiempo, cuando salió la primera cara facial 3D, específicamente había hablado sobre el tema de, bueno, sobre animaciones predeterminadas, o mejor dicho, personalizadas, que iban a llegar a Roblox. En este vídeo había mencionado muchas cosas sobre esto, ya que justamente en ese momento solo estaba para emotes predeterminados, tenían ciertas animaciones faciales. Y bueno, específicamente en este vídeo vamos a hablar sobre esto. Ya que más o menos desde el 18 de noviembre de este año se ha estado empezando a mostrar esta opción de aquí, que tienen que tener ahora mucho en cuenta, ya que esto va a ser todo lo que vamos a hablar en el vídeo, sobre una opción que dice Videocamera, ¿vale? En este caso justamente esta publicación la hizo en RN Noticias, bueno, la hizo David en RN Noticias que dice lo siguiente, ¿para qué podría hacer esto? Y justamente se muestra aquí la opción que dice Videocamera, ¿vale? Y está justamente en apagado y tiene opciones para prenderlo. En este caso, si tú lo prendes, solamente te dejaría ponerlo hasta en ese momento en sistema predeterminado. Esto hay que tener mucho en cuenta. Y ahora solamente muchos van a decir, ok, ¿y por qué tenemos que tener esto en cuenta? Y es que justamente hace unas cuantas horas, RTC en portugués publicó lo siguiente, que nos dice, Noticias, se encontrará en un juego completamente aleatorio que ya admite animaciones faciales usando tu cámara. Puede configurarlo mediante la opción de cámara de vídeo y solo usted podrá ver la animación. Ahora se acuerdan mucho sobre el tema de cámara de vídeo y es que sí, justamente esta opción de aquí es para poder crear tus propias animaciones. Bueno, no animaciones, mejor dicho, es crear tu propio mood, por así decirlo, en la experiencia que estés jugando. Esto solamente está disponible en una sola experiencia por el momento, el cual justamente sería este de aquí, el cual se llama Tears Place y el dueño no se conecta desde cuatro años, así que muy random la verdad. Pero bueno, específicamente no solamente van a venir muchas dudas sobre el tema de si es que se necesita sí o sí una webcam o se puede hacer desde otras aplicaciones, como sería en este caso Manicam y cosas así por el estilo. Y realmente sí, vas a necesitar una webcam, pero también se pueden hacer tipo animaciones, como si fuera, o sea, es como digamos el detector de animaciones de Roblox Studio, el cual te detecta también igualmente lo que es el tema de la cara, pues esto es algo igual, solamente que con tu cara o puedes poner algún vídeo en una aplicación externa, como mencioné anteriormente, y puedes hacer la animación de la cara que tú mismo quieres. En este caso vamos a pasar justamente a la experiencia para enseñarles un poquito cómo es que se puede activar y dar algunas respuestas a seguramente muchas personas que ya se deben estar preguntando en este vídeo. Y bueno, ya estando una vez aquí justamente en lo que sería en la experiencia, el cual sería justamente este juego de aquí, que por alguna... Ah, mira, hay una cosa, una bola amarilla volando y... Bueno, está demasiado roto el juego, eso sí lo tengo que decir. Y bueno, específicamente ya estando una vez aquí en el juego, lo que tendríamos que hacer sería venirnos aquí a la opción de Roblox, a configuración, y aquí justamente vamos a tener lo que sería el tema de cámara de vídeo. En este caso aquí, seguramente a muchas personas le debe salir esto de aquí que sí se me ha predeterminado y luego se devuelve a desactivado. Y es que por alguna razón literalmente no está para todas las personas disponibles, esto hay que tener mucho en cuenta, y pues seguramente tú no puedes... Si no te sale, pues no es porque no lo tienes disponible, y seguramente lo único que tienes que hacer es esperar. Pero bueno, también aquí justamente yo en este caso, por alguna razón no me detecta mi cámara web, ¿ok? Solamente vemos aquí, me sale desactivado, y no me detecta justamente lo que sería el tema de mi cámara web. Pero bueno, en este caso justamente yo he intentado ahorita mismo cambiar de cuenta y hacerlo en otra cuenta igualmente para ver si se podría activar esto. Y es que por alguna razón esto es demasiado aleatorio, o sea, de repente tú en un momento llegas y ¡pum! Está activado para todo el mundo, y ahora solamente está activado para ciertas personas. En este caso a mí ya no me deja activarlo, no sé por qué literalmente, no sé. Pero bueno, en este caso justamente ustedes cuando lo activen se vería algo así como en estos videos de aquí, ¿ok? Que he grabado cuando he estado jugando aquí, específicamente se vería algo así, y solamente estaría disponible hasta el momento por este juego. Tal vez justamente ahorita no les esté funcionando a nadie, ya que al parecer sí está desactivado ya, o sea, es como que ha durado por poco tiempo, y menos mal que lo grabé. Y pues específicamente como les menciono, esas personas que ya hayan probado, pues bien por ellos, y si no, pues ni modo. Lo único que hay que hacer es estar pendiente al juego, ya que tal vez seguramente después se vuelva a activar nuevamente, y este va a ser el place en donde específicamente se están probando las caras animadas. Pero bueno, en este caso como les menciono, ya han visto lo que ha sido el tema de estos videos, en cómo más o menos es que funcionan las caras animadas, justamente con cámara, dentro de una experiencia de Roblox, justamente como les menciono. Seguramente no han visto, lo han escuchado con un poquito de audio, y es que específicamente más o menos estaba intentando asimilar de cómo es que se podía hacer, si es que salía como un, no sé, como si estuvieras cantando o algo así. Pues más o menos algo así fue como lo intenté, lo único que tengo que decir es que iba muy lag el tema, y hasta el momento ahorita ya no está casi disponible esto de aquí. Pero bueno gente, ustedes díganme en los comentarios qué piensan al respecto, ¿creen que esto puede ser una buena función? ¿Tienen que agregarlo ya a Roblox? ¿O creen que puede ser un desastre? No sé, ustedes díganme en los comentarios qué piensan al respecto, recuerden un inicio también al grupo de Discord, y ahora sí gente, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!